Buenos días, miembros de la mesa, señorías, diputados, senadores, autoridades, señoras y señores. Es para mí un honor recibirles en el Senado, en este antiguo salón de plenos que vuelve a servir de escenario al acto central de la memoria del holocausto. Hoy conmemoramos el 27 de enero los 75 años de liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Nos acompañan la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, doña Carmen Calvo, la ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celá, la embajadora de Israel en España, doña Rodica Radiangordon, el secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Kerub, el director general del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación Española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, don Miguel de Lucas, el director del Instituto de Cultura Gitana, don Diego Luis Fernández, y la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, doña Concepción Díaz Berzosa. Gracias por asistir a este acto de recuerdo y homenaje a las víctimas, que significa también un compromiso con la prevención de los crímenes contra la humanidad. Cedo la palabra al director general del Centro Sefarad, señor de Lucas, quien actuará como relator. Gracias, presidenta. Comienza el acto de conmemoración de la Memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne de recuerdo a las víctimas, por lo que les ruego no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. Hoy, 75 años después de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, los 34 países miembros de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, incluida España, reafirman su incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000, así como a los solemnes compromisos que nuestros gobiernos suscribieron entonces y han reafirmado el pasado 19 de enero en Bruselas. El carácter sin precedentes del Holocausto siempre tendrá un significado universal para nosotros. Estamos comprometidos a recordar y a honrar a sus víctimas, a dar testimonio de la terrible realidad de la Shoah, haciendo frente a quienes la niegan o distorsionan. En este sentido, nos proponemos combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los gitanos. Estamos firmemente decididos a continuar la cooperación internacional para la educación, conmemoración e investigación del Holocausto. En primer lugar, damos paso a las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene Don Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente, escucharemos la interpretación de Elí Elí, poema en hebreo escrito en el año 1942 por la luchadora húngara de la resistencia judía Hanna Zenetz. La música es del compositor israelí David Sejabi. Interpreta el coro de la Comunidad Judía de Madrid, dirigido por Mercedes Benzaquem, acompañados por Iván Conde López, flauta, y Guayarmina Calvo Hernández, al piano. Presidenta del Senado, vicepresidenta y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ministra de Educación y Formación Profesional, embajadores, expresidente de México, Salinas de Gortari, representante de la Comunidad Gitana, representante de la Miquel Mauthausen, autoridades civiles, religiosas y militares, señoras y señores. Hace unos días, Anette Cabelli, superviviente del Holocausto, nos contó en presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, su traumática experiencia. La señora Cabelli es de origen sefardí, nacida en Salónica y actualmente ciudadana española al amparo de la ley 12-2015 de 24 de junio. Ella no estuvo presente el día de la liberación de Auschwitz, que hoy conmemoramos, porque a sus 17 años fue seleccionada el 18 de enero para integrar una de las marchas de la muerte. Recorrió, junto a otros 60.000 hombres y mujeres, casi 60 kilómetros a pie, los que separaban Auschwitz de Loslau, solamente cubierta con el uniforme de prisionera, a 20 grados bajo cero, sin comida ni agua. Solo unos pocos sobrevivieron. Anette Cabelli sobrevivió y ha podido dar testimonio de lo ocurrido. Millones de personas no lo hicieron. Fueron asesinadas por una única razón, ser diferentes en un mundo que había perdido toda conciencia. Hitler dijo que la conciencia era una invención judía. El antisemitismo de Hitler y del nazismo no fue accidental. Tenía la intención de señalar al judío como el diferente y como el enemigo, como el depositario de los valores que han erigido a la civilización occidental como crítica, compasiva, inconformista e innovadora. El propósito del nazismo fue transformar la civilización mediante la aniquilación de un pueblo y de su legado, con el propósito abyecto de crear un nuevo orden. Mientras Su Majestad el Rey Felipe VI se encuentra en Auschwitz, conmemorando el 75 aniversario de la liberación de este campo de exterminio, nosotros estamos aquí, en el Senado, para recordar y rendir homenaje a las víctimas del mayor crimen que la humanidad recuerda. El momento más oscuro y dramático de la historia de los hombres, la Shoah. Hoy recordamos el asesinato sistemático de seis millones de judíos, mujeres y hombres, incluyendo un millón y medio de niños muertos por inanición, por agotamiento, por fusilamiento, víctimas de experimentos científicos, gaseados como insectos, quemados y convertidos en ceniza. Su crimen, ser diferentes. Hoy recordamos también a hombres, mujeres y niños, enfermos, discapacitados, homosexuales, gitanos, republicanos, masones, religiosos, opositores al fascismo, entre otros, que fueron víctimas de este proyecto tiránico y cruel, de esta concepción del mundo que calificó a los seres humanos de distinto origen y condición en enemigos del Estado. Hoy recordamos a aquellas víctimas que gritaron pidiendo auxilio y que nadie acudió a socorrerlas. Hoy recordamos a las víctimas de la indiferencia y el apaciguamiento, a las víctimas de las almas habituadas, que diría Charles Peggy. Hoy recordamos y rendimos homenaje a los supervivientes del holocausto, testigos presenciales de la barbarie que albergaron fuerza suficiente para contar al mundo lo que sucedió. Hoy recordamos con agradecimiento infinito a los justos entre las naciones quienes salvaron a riesgo de sus propias vidas a hombres y mujeres judíos sin pedir nada a cambio. Tenemos el inmenso privilegio de tener entre nosotros a Ita Bartóf, a Rona Enelde de Abekasís y a Beatriz Sosnovski de Bengio, superviviente hija de supervivientes del holocausto, y a Eva Littmann-Bohrer, quien habría perecido en Auschwitz de no ser por el diplomático español Ángel Sanz-Briz, cuyos hijos y nietos nos acompañan también hoy. Señoras y señores, el holocausto sigue siendo un enigma, no por los hechos ampliamente documentados, sino por las causas. Hace solo 75 años, en el país más poderoso de la civilizada Europa, el presidente del gobierno elegido en las urnas y aclamado por el pueblo termina con la República de Weimar y con el régimen democrático, y establece una dictadura militar con el objetivo de conquistar Europa y someter por la fuerza y el terror a sus países. Ante la inquietud de algunos y la indiferencia de la mayoría, convierte al judío en el enemigo de la humanidad, diseñando la mayor campaña de antisemitismo conocida hasta el momento. En los países conquistados o sometidos, los nazis buscan en primer lugar a los judíos, privándoles de su libertad, de su dignidad y de su patrimonio, para hacinarlos en guetos. Posteriormente, son deportados a campos de concentración y de exterminio. Los judíos fueron defenestrados, aislados legalmente de la sociedad, señalados, sometidos a torturas, experimentos y esclavismo y luego exterminados como si fueran una plaga. Y a día de hoy, no sabemos reconocer con exactitud qué llevó a tanta gente a participar en la cadena del mal, en palabras de Joaquín Fest. Finalmente, tras mucho esfuerzo, sangre, lágrimas y sudor, pues la Segunda Guerra Mundial supuso más de 60 millones de muertos, el mal fue derrotado. Por eso insistimos en que lo que empieza como una tragedia para los judíos termina en una catástrofe para la humanidad. Pero el mal, señoras y señores, no ha desaparecido, a pesar del conocimiento de la historia y del holocausto, del diálogo entre las religiones, de la legislación antirracista, de los llamamientos de las asociaciones judías como Yad Vashem, de las advertencias de intelectuales y líderes políticos, aún se sigue agrediendo o matando a judíos por el mero hecho de serlo. Tenemos ejemplos recientes en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Bélgica y en Dinamarca. Fíjense ustedes, 75 años después, los colegios judíos y las sinagogas en Europa deben ser custodiadas y protegidas por la policía cuando no por el ejército. Aquí en España también. Y es que el odio a los judíos es un virus que muta. Antaño los judíos éramos odiados porque habíamos cometido el pecado del deicidio o porque hacíamos el panácimo con la sangre de niños cristianos. Porque éramos pobres y porque éramos ricos, porque éramos los capitalistas o porque éramos los comunistas, porque sólo pensábamos en nosotros mismos o porque estábamos infiltrados en todas partes, porque teníamos una religión diferente o éramos supersticiosos, o porque no teníamos un hogar y éramos errantes. Hoy en día, el antisemitismo considera al judaísmo más que como una religión o una raza, como una nación. Pero el antisemita no admite el derecho de los judíos a tener su propio estado en la tierra de Israel. Nos lo recuerda el escritor Amos Oz cuando dice que en los años 30 los antisemitas querían echarnos a Palestina. Hoy, sin embargo, nos gritan judíos fuera de Palestina. Los antisemitas no nos quieren ni en Palestina ni en cualquier otro lado. Los antisemitas no aceptan la existencia del Estado de Israel. Los antisemitas lo que quieren de verdad es que no existamos. Por eso, el antisionismo es antisemitismo, como han advertido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, o Emmanuel Macron, presidente de Francia. El antisemitismo nos ha perseguido siempre porque los judíos fuimos y éramos diferentes. Y es cierto, los judíos hemos luchado siempre por el derecho a la diferencia. A lo largo de dos mil años de exilio fuera de nuestra tierra natal, nos hemos resistido a la asimilación, intentando mantener nuestra identidad. Esa batalla ha supuesto siempre resistir contra el poder de los imperialismos para imponer su fe, su cultura o su verdad. Los judíos hemos creído siempre y seguimos creyendo en la libertad, en la diversidad y en la pluralidad. El holocausto plantea varias dudas y preguntas. El rabino Jonathan Sachs trae colación una profunda reflexión del rabino Soloveitchik, que dice que el hombre no se define por aquello que acontece o le ocurre, sino cómo responde ante la tragedia. Y esto significa que ante la maldad y el sufrimiento, ante la tragedia y la muerte, hemos de seguir afirmando nuestra condición de seres humanos y nuestra propia identidad. Por eso, por eso es importante recordar. En la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, no existe la palabra historia. Sin embargo, sí se hace referencia varias veces al recuerdo y a la memoria. Como dice el rabino Sachs, la historia es un relato del pasado que ha muerto, pero la memoria es un relato del futuro en la medida en que hemos convertido el pasado en presente. ¿Qué seríamos si no, sin la memoria? Hoy somos testigos de migraciones, de gente que huye de la pobreza y de la desesperación. Somos víctimas de la intoxicación, de las fake news. Tememos el progreso disruptivo, la inteligencia artificial, el cambio climático, el invierno demográfico, los nacionalismos excluyentes, el populismo y la demagogia. Pero permanecemos ciegos y sordos y no nos percatamos de que nos encontramos inmersos en un profundo cambio que condicionará el devenir de la humanidad. Zingmut Baumann, judío polaco que escapó de su país en el 39, llamó a esta nueva realidad el mundo líquido. Decía vivir en condiciones modernas líquidas se puede comparar a un campo minado. Todos saben que una explosión puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, pero nadie sabe cuándo ni dónde. Son, por lo tanto, momentos propicios para la demagogia, la incitación al odio y las tentaciones totalitarias. Hemos, pues, de asumir nuestro destino y orientarlo por el camino recto. Hemos de velar por la dignidad de las personas, por su libertad, por sus derechos y por la justicia social. Ahora bien, esto no se resuelve hablando sólo del ayer o del mañana, sino construyendo una buena educación para las generaciones venideras. Siempre hemos creído y seguimos creyendo que la educación y la enseñanza son la mejor manera de cambiar el mundo y de progresar. Las familias y las escuelas han de fatizar el valor de la libertad, pero también animar a los niños a preguntar, a discrepar, a dialogar, a respetar a las personas diferentes y sus opiniones y a alcanzar, como no, acuerdos y compromisos. Decía el juez americano Learn Hand que la verdad y la libertad radican en el corazón de los hombres y de las mujeres. Y cuando allí mueren, no hay constitución, ni ley, ni tribunal que las puedan ayudar o salvar. No se trata, pues, de luchar por la libertad, sino de mantener el espíritu de la libertad vivo en el corazón de las generaciones venideras. Y esto es solo posible gracias a un proceso de educación. Lo que hace grande a un líder no es que se preocupe de lo que pueda ocurrir hoy o mañana, sino en la próxima década o generación. El poder de un líder para transformar la sociedad radica en su visión a largo plazo. De nuevo, no se trata solo de luchar contra la miseria, la ignorancia, la injusticia o la violencia, sino de mantener ese compromiso vivo a lo largo de varias generaciones. Así está escrito en el libro Proverbios 29 y 18. Sin visión, el pueblo perecerá. La solución cortoplacista puede ofrecer satisfacción inmediata, pero no resuelve el problema. El holocausto, señoras y señores, es la maldad del hombre contra el hombre llevada a su máxima expresión. Los judíos no recordamos esta larga noche de la humanidad por victimismo. No odiamos ni guardamos rencor. No solemos mirar hacia atrás y convertirnos en estatuas de sal, sino pensamos en vivir y en contribuir a construir un mundo mejor. No obstante, aún se niega el holocausto. Se propagan teorías acerca de las conspiraciones de los judíos y se pide el boicot a personas y mercancías procedentes de Israel. Señoras y señores, todo esto ocurre en el 2020. Por eso, el rey Felipe VI reclamaba hace unos días en Jerusalén. Hacer todos los esfuerzos necesarios para combatir la intolerancia ignorante, el odio y la falta total de empatía humana que permitió y dio origen al holocausto. El ser humano necesita ser educado en el bien y para el bien, en los valores que hacen grande a una civilización, como la dignidad de las personas, el respeto al prójimo, el auxilio a los necesitados, la libertad, la justicia y la igualdad. Dice el Talmud, no estás obligado a concluir toda la obra, pero tampoco eres libre de sustraerte o eludirla. No tenemos la libertad de dejar las cosas como están. El antisemitismo afecta por igual a judíos y a no judíos. Señoras y señores, nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones es propiciar una educación que les arme de las herramientas suficientes para afrontar los retos y desafíos que enfrentarán y, sobre todo, para que nunca, nunca jamás permitan que ningún ser humano vuelva a sufrir por el hecho de ser diferente. Gracias. 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 Por las víctimas gitanas, interviene don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Gracias. Presidenta del Senado, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Educación, representantes de la comunidad judía, de los exiliados españoles, director de Casa Sefarad, embajadores, autoridades, amigas y amigos. amigas y amigos. Un pueblo llega a su mayoría de edad y adquiere conciencia de sí mismo cuando estudia su pasado y se da cuenta que gran parte de su familia han sido discriminados, golpeados o asesinados solo por el hecho de pertenecer a su etnia. Y entonces es dueño de un gran secreto, un secreto que compartimos la comunidad judía, la comunidad gitana y otras comunidades que han sufrido ese exterminio. Y es que la visión de la realidad no es completa si no se pasa a través de los latidos del corazón. Porque la identidad de nuestro pueblo es el sonido de esos latidos, las alegrías y las penas de nuestros antepasados que están con nosotros cada día de nuestra vida. Además, en el caso del pueblo judío y del pueblo gitano, los intentos de exterminio han sido graves y reiterados a lo largo de la historia. Cuando Mahmoud al-Ghazni invade el noroeste de India y provoca la primera gran diáspora, asesinó a centenares de miles de gitanos. El santo oficio asesinó a centenares de miles de gitanos en episodios tan sangrantes como la gran redada de 1749 en España. Episodio que aún ni siquiera ha sido reconocido en nuestro propio país, aunque tenemos la esperanza de que eso ocurra en esta legislatura. Las gitanas y los gitanos han sufrido discriminación. Durante la época nazi, en 1933, se empezaron las esterilizaciones masivas en contra de las gitanas. En 1940, en Buchenwald, 250 niños sufrieron los temibles cristales del ciclón B, un veneno hecho a base de cianuro, que demostró cuánto tiempo tardó en morir un niño. En 1941, más de 15.000 gitanos fueron asesinados con camiones de monóxido de carbono en Chelmo, algo que ocurrió después en Treblinka. Los nazis no solamente asesinaron dentro de Alemania, sino en todos los países satélites. En el gobierno de Títere, de John Antonescu, murieron más de 80.000 gitanos en Rumanía. El llamado partido de la cruz flechada en Hungría asesinó a más de 100.000 gitanos. Y lo mismo podíamos decir en Bohemia, en Love o en Kurhol, en Polonia, donde centenares de niños gitanos fueron estampados, literalmente, contra los troncos de los árboles. No tengo tiempo ahora de explicarles ni las técnicas ni las cuantías, pero sí quiero explicarles por qué asesinaron a los gitanos. A nosotros no nos asesinaron por cuestiones económicas ni por cuestiones religiosas. El exterminio gitano fue un exterminio estrictamente cultural. No les interesaba nuestra cultura, porque nuestra cultura es una cultura mágica, que se negaba a que la tierra dejara de ser verde, a que la noche dejara de ser mágica. Nuestra cultura hacía que se amara con pasión en mitad de la lluvia. Nos negábamos a que se alambraran los caminos. Nuestra cultura era una cultura donde se respetaba a la familia y eso nos hacía fuertes. Y pensábamos que los niños tenían que jugar al aire libre. Y por eso le regalamos el aro del viento a los niños y la luz de la vida a los muertos. Nuestra cultura era una cultura muy fuerte y muy perjudicial para el poder establecido. Por eso creo que el mejor servicio que se puede hacer desde el año 2020 es invitarles a que se declare la cultura gitana patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y por eso vamos a iniciar un expediente para esa declaración. Y pienso que va a haber mucha gente que nos acompañe, sea o no sean gitanos. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Porque cuando llegue la primavera, los gitanos siempre vamos a recordar quién estuvo a nuestro lado en el largo invierno, quién nos dio lumbre durante el invierno, quién estuvo con nosotros en el largo camino del desierto, quién secó las lágrimas de nuestros niños. Cuando llegue el tiempo de los gitanos, siempre recordaremos quién nos dio la fuerza de sus manos y quién pidió la paz y la palabra para defendernos. Cuando vuelva la música que se ha ido, los gitanos siempre recordaremos quién nos prestó sus latidos para que nuestras guitarras siguieran sonando. Cuando la luna vuelva a iluminar el verde prado, los gitanos siempre sabremos quién nos ayudó en el lungo dron, en el largo camino a través de los bosques, de los ríos y de los valles. Cuando amanezca, cuando amanezcan las gitanas y los gitanos, pintaremos de azul y verde la mañana. Y nuestra voz se escuchará clara en el Senado, porque realmente y sólo entonces habremos llegado a nuestra casa. A continuación, escucharemos Yelem Yelem, el himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración. Lo interpreta Noelia Heredia, acompañada por Paco Suárez al piano. Les ruego, se pongan en pie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por los deportados españoles a los campos de concentración, interviene doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de la AMI, Calma Tausen y otros campos. Acto seguido, escucharemos el canto por la paz en la versión de Pau Casals, interpretado al violonchelo por Elena San Juan. Supervivientes, señora Itabartuc, señora Eva Leimann-Bohrer, señora Roda Enelde, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras, señores. Señora Job, señor Kerup y señora Isens, de la Federación de Comunidades de Judías de España. Señor De Lucas y señora San Román, del Centro Sefara de Israel. Muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a las víctimas españolas del nazismo, tome la palabra en este acto de Estado. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 27 de enero, fecha emblemática referida a la liberación por el ejército soviético del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en 1945, como el día con un claro propósito internacionalista para recordar a todas las víctimas del holocausto y de la persecución nazi. E inculcar la memoria de las lecciones aprendidas para detectar y evitar presentes y futuros actos de genocidios en nuestras sociedades. La barbarie en aquellos años 30 del pasado siglo, que se extendió por todo el territorio de la vieja Europa culta, desarrollada y civilizada, y lo que empezó siendo la osada aventura de grupos minoritarios extremistas, en pocos años se convirtió en una aleada de odio, violencia, destrucción y muerte que alcanzó niveles de proporciones inimaginables y que aún nos asombra en la actualidad. Recordamos a todas y cada una de las personas que fueron perseguidas, deportadas y asesinadas por el nazismo, recalcando el papel singular que el régimen nacional socialista tenía reservado al pueblo judío. El exterminio desde las instituciones de un Estado, aprestando las órdenes, procedimientos administrativos y técnicos para ello. Nunca se había visto, ni siquiera en los siglos más oscuros de la historia de Europa, que se exterminara a millones de seres humanos, que se asesinara a niños, a enfermos, a moribundos. Otros colectivos, disidentes políticos de todas las ideologías, discapacitados físicos y mentales, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, fueron clasificados como enemigos y encarcelados en los campos de concentración, con la clara finalidad de humillar, degradar y deshumanizar a los prisioneros y de causar su muerte con dolor, hambre, agotamiento, frío, trabajo forzado, enfermedad, tortura. Entre ellos, alrededor de 10.000 españoles republicanos, que estaban exiliados en Francia, fueron deportados a los campos de concentración nazis, como consecuencia de su lucha antifascista, primero en España y luego en Europa luchando contra la ocupación alemana. Hay que recordar que tanto la Federación de Comunidades Judías de España como el Centro Sefarad de Israel, desde su creación en 2006 como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, han sido aliados incondicionales de nuestra asociación, manteniendo una estrecha relación en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración del Día Oficial Internacional de la Memoria del Holocausto. Agradecemos las iniciativas del Gobierno de España durante el año pasado 2019 y en el contexto de la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano para las víctimas españolas del nazismo, lideradas por la Dirección General de Memoria Histórica, creada en junio de 2018 por la exministra de Justicia, Dolores Delgado, primero dirigidas por Fernando Martínez y más tarde por la subsecretaria de Justicia, Cristina La Torre. Entre otras, la instauración del día 5 de mayo como día del homenaje a las víctimas españolas del nazismo. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del listado de los españoles asesinados entre 1940 y 1945 en el campo de concentración de Mauthausen y Mauthausen para que puedan ser inscritos en el registro civil central como fallecidos, condición que hasta esos momentos no se había hecho de forma colectiva. La participación en mayo de una delegación oficial del Gobierno con la exministra de Justicia, con la exsecretaria de Justicia y el actual secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en los Santos Internacionales de Relación de Gussen y Mauthausen. La próxima inauguración de un monolito en Madrid en recuerdo de todas las víctimas españolas del nazismo. Pero hay todavía carencias de políticas de conocimiento del pasado y de reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la conquista de las libertades, incluso en las circunstancias más adversas. Conocer la verdad sobre la historia, aprender y enseñar sus lecciones, no es una opción, es una obligación, un deber y nuestra responsabilidad. Es la única manera de crear anticuerpos para detectar y resistir a las causas y condiciones que hicieron posible la mayor catástrofe moral de la humanidad. Las generaciones actuales y futuras tienen y deben conocer no solo los hechos que ocurrieron, sino los porqués y los cómos. Las condiciones que hicieron posible que en 1933 el 44% de la población alemana votara al Partido Nacional Socialista. El comportamiento de los partidos y organizaciones democráticas de todo el espectro ideológico, en quienes confió el 56% de los alemanes que votó en contra de los nazis, y la sensación de impotencia, debilidad y repugnancia que aquello generó en la sociedad. La ausencia absoluta de juicio crítico, con visiones firmes, dignidad y reacción de prácticamente toda la sociedad alemana, incluida la intelectualidad y la indiferencia a las voces que alertaban sobre el peligro de la barbarie. La ideología que conduzco al holocausto, las injusticias que lo hicieron posible, la violencia que lo perpetró. Los intereses políticos, sociales, económicos que permitieron el nacimiento, el contagio y que se perpetuase en el tiempo. El comportamiento de los responsables de las naciones libres y democráticas que practicaron el silencio frente a los acontecimientos dramáticos en Europa en esos años. Se dice que la historia nunca se repite de la misma manera, pero actualmente estamos profundamente preocupados por el creciente ascenso de partidos de extrema derecha a nivel mundial, con programas en mayor o menor grado similares a los fascismos del siglo XX. Sus manifestaciones, celebraciones, desfiles, los discursos antisemitas, racistas, xenófobos, homófobos, nacionalistas y antidemocráticos, con proclamas como aporellos, con objetivos de exclusión determinados colectivos, como solución para los problemas de la actual crisis económica y social. Los revisionismos y negacionismos de la histeria del siglo XX, con comparaciones vergonzosas entre los que lucharon por la libertad con los que lucharon por un régimen totalitario. Unido al incremento de la violencia contra personas y comunidades basadas en el origen étnico o en creencias religiosas, ataques a sinagogas y cementerios judíos, agresiones a monumentos y memoriales erigidos a las víctimas del holocausto y del nazismo, a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que es más alarmante, la falta de respuestas contundentes de las instituciones y fuerzas democráticas ante estos peligrosos acontecimientos. ¿Ha caído en el olvido el grito de los que experimentaron la barbarie pidiendo que no olvidáramos? La derrota del nazifascismo se cobró un tributo de varias decenas de millones de muertos. Dieron sus vidas por la igualdad y la libertad de todas las personas. Solo es nuestra la responsabilidad de que su sacrificio no haya sido en vano, comprometiéndonos con el juramento que nos legaron los supervivientes y luchando por un mundo justo, libre, solidario y en paz. Gracias. 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 Tenemos paso ahora al encendido de las seis velas en memoria de las víctimas del holocausto. En memoria de los seis millones de judíos asesinados en persecuciones, guetos y campos de concentración, encienden la primera vela, encienden la primera vela, Ita Bartu, superviviente del holocausto, y Eva Leitman-Botter, salvada por Ángel Sandbreed. Gracias. Gracias. La segunda vela es en memoria del millón y medio de niños judíos asesinados por los nazis. La encienden Ilan Halihua y Shirel Pariente, alumnos del Centro de Estudios Iben Gavirol, Colegio Estrella Toledano. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos, encienden la vela Eduardo Palacios, de la Asociación para la Memoria del Genocidio Gitano, Francisco Ramírez, de Colegas, Confederación LGBT Española y Magdalena García Huerta, nieta de Juan García Acero, asesinado en Gusen el 23 de diciembre de 1941. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos que en riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos y en memoria de quienes fueron protegidos por ellos. Encienden la vela Pilar Sanzbriz, hija del diplomático español Ángel Sanzbriz, que salvó a miles de judíos en Budapest en 1944, y José Ignacio Jiménez Blanco, vicepresidente de la Asociación Yad Bashem España. En memoria de los supervivientes que realicieron sus vidas en Israel y en la diáspora. Encienden la quinta vela la Embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon y Eva Rodríguez Weiss, nieta de Violeta Fridman. Por la preservación de la memoria de las víctimas del holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma, encienden la última vela Claudia de Santos, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, y Juan López, vocal asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Educación. Procedemos al recitado de la plegaria por las víctimas del holocausto Maler Rahamín, por el rabino Moshe Bendaján, presidente del Consejo Rabinico de España. Les ruego permanezcan de pie. El maler rahamín, shohem bamerumim, amze menucha nechona, tachat kanfea shechina, ve mahalot, ke do shing uthorin, ke zohar rakiam azirim, len ishmot, shishamiliom me ajenu bene israel, hanashim, nashim, yeladim v'yeladon, shenehergou, ve shenishchatu, shenehergou, ve shenishrefu, ve shenikveru, chayim. al kidush ha-shem, garasot tachat men'shelet germania, u beshear arsot ashmada, u bearasot europa, shem azrunabshan al kidush ha-shem, babur shekolaam, ve israelu bagola, nipalele azkir zikram, u leilu'i nishmotehem, lachem, bar arrauch ha-mim, hastirem, beseter kenafhecha leolami, u ksrol, bishrachay nishmotehem, ve gang eden adonai unhahalatam, eres al teha seddaman, betishtoklix akatam, biannuju, beshalon al mishkevotam, benomar, amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial, entre los justos y los puros que brillan resplandeciente, a las almas de los seis millones de nuestros hermanos, y a todos los hombres, mujeres y niños, que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. A continuación, escucharemos a Inés Benito Gómez al violín, Iván Conde López con la flauta y Guayarmina Calvo Hernández al piano, con la interpretación por el coro de la Comunidad Judía de Madrid de El Ojenu, melodía basada en la película de la lista de Schindler de John Williams. Enés Benito Gómez La projection en la película la cumro de los edificios de la película del mini de ellos y la película de la película de la película de Francia de los sixteenos en la historia Amén. 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 se cayeron a manos de tus enemigos y entraron al mundo eterno por la espada y el fuego, pues grande es nuestra aflicción, el dolor y la desolación que habitan en nuestros corazones. La vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, tiene la palabra. Gracias, presidenta, señor Querub, señor Fernández, señora Díaz-Berzosa, ministra, supervivientes, familiares del señor Díaz-Brin, cuerpo diplomático, señorías, señoras y señores. Entre la inmensa nobleza y las muchas fortalezas que tiene la democracia, es la de permitirnos a cualquiera de nosotros, cuando somos elegidos por nuestros compatriotas, representarnos también a todos. En esos momentos la racionalidad del ejercicio del cargo se impone, pero créanme que hay días y momentos como este, un solemne acto de Estado de nuestro país y de nuestra democracia, en honor y en recuerdo de las víctimas, que se ensamblan de manera perfecta la racionalidad del cargo que ejerces en los intereses generales y en el bien común de tu país, con el alma particular en este caso de que les habla. Estamos aquí porque de las pocas verdades incontrovertibles que tiene la vida, está la vida y la muerte. Estamos aquí porque fueron asesinados, porque eran diferentes, porque eran judíos o gitanos, homosexuales o combatientes, contra el fascismo español. Estamos aquí porque alguien, como bien dijo, y entendí muy bien en mi adolescencia, porque, como dijo Arthur Rambó, el otro soy yo. Porque no hay más verdad para entender lo que hemos construido como humanidad que nuestra diversidad. En la diversidad está la libertad de cada uno de nosotros. Entre todos construimos el segundo pilar de nuestra existencia, que es la igualdad radical de todos por diferentes. Y con ese binomio se construye el único sentido de la justicia posible. Y con ese binomio se construye el único sentido de practicar todo ello, porque ello es lo justo. No vamos a olvidar. La verdad de sus asesinatos nos obliga a no olvidar constantemente. Más allá de los días precisos e importantes como este, a no olvidar nunca. A impedir a quienes pretenden que lo hagamos que no estamos dispuestos. A quienes lo niegan para no arrostrar el sufrimiento que esta verdad supone. Porque sobre sus asesinatos, sobre el dolor que han dejado los supervivientes y a sus familias, y a generaciones enteras destrozadas en Europa y en el mundo, hemos de seguir construyendo la única ética posible de la convivencia, que es la democracia. Por eso estamos aquí. Porque su dolor nos tiene que seguir ayudando a este trabajo continuo. En un trabajo donde solo podemos enfrentarnos con dos elementos. La racionalidad. La racionalidad, que fue el gran espacio sobre el que avanzó la ilustración política y el mundo moderno, nos permite compartir espacio a todos. Nos impide la ceguera de quien pretende imponerse al otro porque sí. Y la compasión. La compasión es un sentimiento que, lejos de parecer, una condescendencia asimétrica de quien se siente superior al supuesto inferior, en realidad no es igual a todos. Es tener presente, sentir el dolor de otro, el dolor que tú no tienes, el dolor que, haciendo lo tuyo, te iguala con el otro. Para eso estamos aquí, para recordarlos y para saber que siguen siendo nuestra guía y porque la peor de las indignidades que podemos añadir a sus asesinatos fuera olvidarlos. Y para eso trabajaremos desde este país, desde este gobierno y en la defensa de esta democracia. Las mujeres, todas las mujeres del mundo, sabemos mucho de discriminación. No hay fronteras, no hay culturas, no hay idiomas y no hay Estado que no hayan atravesado también nuestra discriminación. Por eso las mujeres hemos de tomar una particular voz que lidere la dignidad que representa para todos en estos momentos e impedir retrocesos, olvidos, que el odio se convierta en una posibilidad de espacio que conduce directamente a un delito. Para eso también estamos aquí, para que todo ello suponga la mejor energía, el mejor de los impulsos cada día, en cada lugar del mundo, también desde España. Este es un solemne acto de Estado que, como decía en mis breves palabras iniciales, trasciende con mucho la representación política que podamos tener cada uno de nosotros, particularmente la modesta mía. Es un compromiso del único sentido que la humanidad tiene, reconocerse a sí misma, reconocernos en nuestra diversidad y no hay más camino trazado que este. Ellos pagaron con sus vidas, de manera cruel e injusta, pagaron por reivindicar la libertad que, como seres humanos, le correspondía, pagaron combatiendo al fascismo. No hay más camino de eso. Somos inmensa mayoría en este planeta quienes pensamos así. La democracia es el gran elemento civilizatorio que nos ha costado siglos construir. No vamos a perderla, pero aquí estaremos para honrar su memoria. Quienes los ayudaron fueron, sin duda, los mejores de aquellos momentos. Quienes se atrevieron a levantar la voz y ayudarles son mejores que todos nosotros. Rindamos dignidad a su recuerdo procurando ser los mejores demócratas en cada una de nuestras responsabilidades. Tengan presente que así lo hará este Gobierno al que yo me honro en representar hoy aquí. Gracias. Gracias. Como presidenta de esta Cámara, es algo que agradezco en nombre de toda la institución. Siempre estaremos a su servicio y al de la causa de la memoria del holocausto. Nuestro objetivo hoy aquí no es otro que comprometernos, como es nuestra obligación, con el deber ético de recordar y honrar la memoria de los millones de víctimas del capítulo más negro de la historia de Europa, para impedir el olvido en vez de la mentira y enfrentarlo con valores y herramientas de una sociedad digna, la verdad y el conocimiento. 75 años después recordamos el exterminio de la población judía, las víctimas de la Shoah, seis millones de mujeres y hombres, entre los que se encontraban un millón y medio de pequeños, de niños, de niñas, masacrados por la barbarie del nazismo. También recordamos a las decenas de miles de gitanos y otros colectivos sacrificados en nombre de una aberrante idea de superioridad que contradice la propia esencia del ser humano. Un sentido recuerdo también a los españoles en el exilio, que murieron en su mayoría en campos de concentración y a los supervivientes de aquel infierno, cuyos testimonios aún nos estremecen. Recordarlo no es sólo el mínimo homenaje debido a las víctimas, sino la mejor forma de evitar que el odio irracional las siga provocando. Sus testimonios son los que, entre tanto horror, nos legaron la esperanza y salvaron a la humanidad en su hora más oscura. La suya es también una memoria luminosa. No podemos tolerar el olvido y mucho menos el negacionismo. Un deber de memoria que es un homenaje, pero también un cometido, en el que las instituciones debemos estar siempre implicadas. Porque recordar el holocausto y honrar a sus víctimas es también proteger la libertad, el Estado de derecho y la democracia. La humanidad contrajo una deuda imprescriptible que nunca seremos capaces de saldar. Y tenemos la obligación de afrontarla desde el respeto, desde la justicia y desde el recuerdo. Señoras y señores, vemos rebrotar intolerables actos de antisemitismo por todo el mundo, también y de forma preocupante en Europa. Vemos cómo los discursos del odio, la intolerancia y el desprecio al otro tratan de envenenar a la sociedad erosionando la convivencia y la democracia. Es nuestra obligación señalarlo y enfrentarlo con fortaleza, con firmeza, con política. Porque la política debe actuar de antídoto y promover los valores básicos de la democracia y el respeto a la diversidad, sin duda nuestra mayor riqueza. Defender la tolerancia, la libertad y la dignidad de todos los hombres y mujeres, de los niños y las niñas, es un deber colectivo, pero también individual, que nos transciende a nosotros mismos. Dignidad. Respeto. Rememoro para finalizar las palabras de la política francesa Simone Weil, sobreviviente del horror de Auschwitz, donde perdió gran parte de su familia. Destruir nuestros cuerpos no les era suficiente. También debían hacernos perder nuestra alma, nuestra conciencia y nuestra humanidad. Actos como el que hoy nos ha reunido constatan que no lo lograron, que nadie pudo arrebatarles el alma, la conciencia ni la humanidad. Y esa lección inolvidable constituye un legado inmenso de dignidad que nos sirve para alejarnos de la barbarie y apostar por la unidad, el respeto y la paz. Muchas gracias.